¿Qué será lo siguiente? ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, gráficamente es una locura Los kits, una cosa que me llamó la atención de este Battlefield con respecto al 4 y al 3 Es que los kits están bastante balanceados Es algo que vamos a hablar en un video más adelante Y me gustaría tocar estos puntos Bueno, traje unos momentos randoms de un mapa que no me acuerdo cómo era el nombre Ni me acuerdo el nombre del arma que estaba usando Me acuerdo que estaba usando reconocimiento Así que, bueno Espero que disfruten muchísimo del juego La verdad que yo termino acá y me voy a seguir viciando toda la noche, toda la tarde Al carajo vida social, hoy es sábado, no me importa salir I don't care, dude, I don't care Chicos, y nos estamos viendo en la próxima ¡F distillación! ¡F sells Deutschland! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listro! ¡Listro! ¡Pero la concha de la luz! 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 ¡Esta granada es para ellos! ¡Esta granada es para ellos! ¡Pero la concha de la luz! 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 Bueno, necesitamos un caballo, que tenemos uno. ¡No! Mmm, te escondiste, picho. ¡No! ¡I believe I can fly! Me asustó. Mmm, qué bonito. Ok, vamos a tirar otra vengalita. Ay, pensé que había quedado en el peón de caballo. Tampoco localizaron. Me olvido del cuerpo a cuerpo. ¿Cómo si no...? ¡Lol! O era muy malo él. Uy, eso fue un disparo, pero al suelo, man. Y me quedé sin munición acá. No sé qué es el 4, que tengo la munición esta. Ah, bueno, espérame. ¡Lol! ¡Me maté dos! ¡Te accedí a ya! ¡Gracias!